Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, atenta a la jugada Te quiero chingar, te voy a arrastrar Ey, dale, pa' que va a venir A lo mío, dale life for me Yo estoy pa' diga lo que está bonito Mami, tú y mueve los cabezas y te abrimos De TikTok, conmigo esa gata se escapó Y en su casa, a mí yo lo notó Porque conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata por el cielo en buen avión Tú me loca y duro borrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Todo lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, atenta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami, follow me, tú eres life for me Y yo tu rap, gata, tú establimo, no me estuvimos a ver lo que desea De TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Todo te va comprando, lo guste más pita que es Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te apurando Ya estás solo tú prefieres Baby, damos un chance Pa' guayarte Allá vamos a mojarte Toda la parte Otra noche dándote, dándote, tocándote Toda tu hija le ponte pa' mi, follow me, tú eres life for me Y tú rap, gata, tú establimo, no me estuvimos a ver lo que desea De TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes que no, ya tú sabes que no, que me nota El más que suena Floyd menor Vamos a tanto No te voy a contestar No te voy a atacar No te voy a atacar No te voy a llevar a perder Que si estás conmigo No te va a pasar nada Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo Y tú vienes conmigo Dime si te da Dime si te da